Hola chicos, Epic Games está regalando GrandDefault 5 a todos los usuarios de su tienda digital. La promoción ha empezado hoy a las 5 horas de la mañana y terminará el próximo jueves 21 de mayo a la misma hora. Para descargar el juego solo es necesario tener una cuenta de Epic Games. Una vez canjeado, GrandDefault 5 se quedará para siempre en nuestra biblioteca. Esto ha provocado que muchos usuarios se conectaran a las 5 en punto para conseguir el juego gratis, causando errores en los servidores por exceso de tráfico. Actualmente la tienda de Epic Games está fuera de servicio y los problemas también han afectado al cliente desde el que se inician los videojuegos de la compañía, como por ejemplo Fortnite. GrandDefault 5 fue publicado en el 2013 por Rockstar Games. Es uno de los videojuegos más vendidos de la historia. Desde su lanzamiento ha vendido más de 120 millones de copias en todo el mundo y cada año es uno de los títulos más exitosos. Si les presenta errores de servidor, solo sigan intentando hasta conseguir entrar y así poder reclamar tu juego gratis. Ahora les voy a dar los pasos a seguir para poder conseguir este videojuego en la tienda Epic Games. Lo primero que tenemos que hacer es tener instalado el launcher en su escritorio, en su computadora. Una vez que ya tienen el launcher de Epic Games, solamente abrimos. Tienen que tener una cuenta de usuario y su contraseña, por cierto. Vamos a la parte de buscar. O si no, directamente vamos a Store. Examinar. Y aquí está. Por cierto, la versión de GrandDefault 5 es la edición Premium, la que están regalándola. No solamente están dando el juego base. Aquí en el lado derecho dice Obtener gratis. Solamente damos clic. Ahora podemos observar que en el lado derecho sale que está 0 dólares. Precio que pagas es 0 dólares como muestra en esta parte. Damos clic aquí, activamos este check. Y seguimos con realizar pedido. Gracias. Eso sería todo gente. Es algo simple y práctico. Prácticamente ya tenemos agregado el videojuego. Repito los pasos. Tener una cuenta creada en Epic Games. Tener el launcher instalado en su computadora. Abren el launcher, buscan el juego que están regalando. Y nada, lo adquieren. Y comienzan a instalar el videojuego. En sí lo pueden instalar en cualquier momento. Lo pueden empezar a instalar en el momento que ya canjeaste el juego. O si no, cuando deseas. Lo puedes instalar en cualquier momento en sí. Para los que tienen problema en buscar el juego. O no carga el servidor. Es por la congestión que hay. Hay bastantes usuarios conectados. Simplemente actualicen o sigan intentando hasta conseguirlo. Listo. Ahora me despido de todos ustedes. Y nos vemos en el siguiente video. El siguiente video, por cierto, va a ser. Los juegos que se vienen para junio. El top de los juegos que se vienen para junio. Estén atentos. Chau. Chau.